¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Estamos en Ecuador, Otavalo, en la plaza cívica con el grupo de César Maywa todos están muy animados Aquí viene, aquí llega Negrita la gallada de Healthyina aDAY Aquí viene, aquí llega Negrita Está pateando duro, duro, Negrita na canta por diferentes Santos Negrita ¡Gracias! 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 Huesos, 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 con los huesos de mi suegra negrita Voy a hacer una escalera negrita Con los huesos de mi suegra negrita Voy a hacer una escalera negrita Voy a hacer una escalera negrita Y me he pagado con este destino Haciéndome sufrir, haciéndome llorar Así me he pagado con este destino Haciéndome sufrir, haciéndome llorar Maldito, maldito, maldito cariño Porque me hace calor, me hace maldito Maldito, maldito, maldito cariño Porque me hace calor Así me he pagado con este destino Haciéndome sufrir, haciéndome llorar Haciéndome sufrir, haciéndome llorar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!